Inspira profundo y exhala por la boca aflojando el cuerpo. Hazlo tres veces y ve sintiendo como todo tu cuerpo se va hundiendo, se permite descansar, lleva la atención a estas zonas de tu cuerpo y siente que se van deshaciendo, derritiendo lentamente. Los pies, las rodillas, las caderas. La espalda, los hombros, brazos y manos. El cuello y la cabeza. Todo tu cuerpo se va dejando mecer. Sostenido por la tierra. En esta relajación vamos a apelar a los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego. Incluso al quinto elemento, el éter. Para que nos ayuden a armonizar el cuerpo y a descansar. Imagina que te encuentras tumbada, tumbado en una playa. Imagina esa playa. Si quieres que sea más amplia o más recogida. De cualquier modo, el sol brilla cálidamente en el cielo y el agua está muy tranquila. Escuchas el sonido de las olas. Y es un sonido suave que te acuna. Y te hace sentir tranquilo, tranquila y segura. Percibe la arena bajo tu cuerpo. Es una arena suave, cálida. Puedes tocarla con tus manos y sentir su textura. Sientes el calor que emana de la tierra. Es una sensación muy agradable que masajea tu cuerpo y lo relaja aún más. La tierra envía su energía a lo largo de tu cuerpo físico. Y percibes una sensación sutil de recarga tranquila, sosegada. Ese calorcito también que emana desde la tierra hace que te sientas más y más relajado, más y más relajada. Ahora escuchas el agua que llega cerca de tus pies. Y dejas que este elemento y su sonido contacte con el agua de tu cuerpo, con el elemento agua. Ese sonido suave equilibra tu propio agua interior, tu emocionalidad. Y dejas que ese agua pase a través de ti y limpie, suavice las emociones y las deje en un estado de calma. Agua en calma. Comienzas a hacerte más consciente de una suave brisa. Que peina tu piel. Que peina tu piel. Sientes el aire. Ordenar tus pensamientos. El elemento aire tiene que ver con la energía mental. Y esa brisa que percibes limpia toda esta capa mental que forma parte de ti misma, de ti mismo. Los pensamientos se diluyen como si fueran nubes. Y aunque no se vayan del todo, se van evaporando. Y los que quedan se hacen más y más ligeros. Respiras la brisa. Dejas que pase a través de tu cuerpo y lo limpie. También percibes la luz del sol bañándote tranquilamente. La luz del sol no daña tu piel, no quema y te proporciona una sensación agradable. Disfrutas de esa sensación sintiendo que los rayos del sol pasan a través de la piel, iluminando todo tu cuerpo. Sientes luz. A través de ti. Y sientes. Un fuego interior calmado también. Lo que hace es encender suavemente tu fuego interior que te recuerda que estás aquí y ahora. Que eres un ser sintiente. Que eres luz. Y que en esta existencia tranquila del momento presente, Todos estos elementos, estos cuatro elementos, contribuyen a equilibrarte para que tú percibas tu cuerpo más tranquilo y descansado. Y te puedas abandonar al equilibrio reparador que te brindan ahora estos cuatro aliados que forman parte de tu cuerpo. La tierra que nutre. El agua que limpia emociones. Equilibra. El viento que diluye la carga mental y purifica. Y el fuego que enciende ese fuego interior y te recuerda que estás aquí, vivo. Y que tienes fuerza interior. Todo ello queda amalgamado con el quinto elemento, el éter, la energía, la energía vital que todo lo envuelve, que todo lo llena. Que forma parte de todo lo que existe en esta tierra. Y ese éter, esa energía vital, ahora te envuelve como si estuvieras dentro de una pompa. Y te sientes más y más relajado. Tal vez escuchando el sonido del mar, tal vez sintiendo el tacto de la arena, tal vez haciéndote consciente de esa brisa o de la calidez del sol. Y te dejas estar. Puedes sumirte en estas sensaciones agradables mientras permaneces tumbado, tumbada sobre la arena. O puedes visualizarte caminando a lo largo de la orilla, mojando los pies en el agua. O comenzando a correr y dejar que todo el cuerpo vibre en una carrera a lo largo de la playa para tumbarte después. O pues, de cualquier modo, percibe que esta playa es tu aliada aquí y ahora. Y que te ayuda a conectar con esos elementos que te traen el descanso y el equilibrio. Pide que ellos, a lo largo de este tiempo de relax, o si duermes, este tiempo de sueño, sigan actuando en ti para que puedas regresar recargado. Para que puedas regresar activo, puedas regresar con mente y emociones equilibradas y listas para comenzar de nuevo, para retomar de nuevo. Permítete el descanso. Termina de soltar el cuerpo y respira profundo. Namasté. Haryon. 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 Haryon.